Al menos 10 personas resultaron heridas tras el choque entre una cúster y una ambulancia de los bomberos en la cuadra 12 de la avenida Brasil en Jesús María. Según contaron los testigos, el chofer de la unidad de transporte público no cedió el paso al vehículo de los bomberos y por querer ganar la luz al semáforo terminó impactándolo fuertemente. A su vez, la cúster chocó contra otro bus de transporte público. Entre los heridos hay tres bomberos y una mujer embarazada. Todos ellos fueron llevados a las clínicas más cercanas.